El Cabezón No se confundan, yo sé que abundan Los que pensaron que andaban penitas Aquí les digo y les afirmo Que aquí en la tía soy el papadritas Daemos la camisa Cien por ciento de la magiza Entrando en tema, tuve la gema Y el cochinero le limpia este cat No ando en los solos, ando en los cholos Pero también jugué con el atlato Soy la misma persona También aquel McDonald's Rásquenle compadre, rásquenle que se escuche Quien tenga tienda, pues que la atienda Yo soy el bueno de los abarrotes Ya me conocen ahí en la Sánchez Saben que soy el que ande en esos trotes Si les da comezón Rásquense porque ya llegó el cabezón Y que se escuche el nombre de la cancha Compadre Y así suena el grupo delictivo Soy belicazo y no tiene caso Que se le acerquen al perro que muerde Traigo a los cabos bien acuariados También brincamos por el mono verde Son largos los fusiles a la orden del señor Aquiles Venimos recios, hay que atorarle Traigo la nube de club para el combate Que quede claro que ahí en Tijuana Estoy al cien con los hermanos a desatos Paren bien el oído Soy aquel que creció en el florido Allá por playa, estoy del ranchero Y el 27 cuadra con gobierno El Cabo 13 también está firme Si el Robert trae la lista en un cuaderno Ya me retiro porque más misiones Somos la pica de los cabezones Así suena, compadre No le cansa el grupo delictivo El Cabezón, Papas Fritos ¡Ahí no vamos, compadre! Para las cocas nomás ¡Ahí no vamos, compadre!